Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana, por supuesto, con la mejor información. Estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios CETIS Nº 62 exigieron el despido del profesor Oscar N., quien ya sumaría al menos un par de denuncias formales por acoso, según lo expuesto por las propias autoridades educativas. De acuerdo con la directora Brisa Elena García Ramírez, el docente fue separado de su cargo en tanto se lleva a cabo la investigación como parte de los protocolos que se activaron en cuanto se denunciaron los casos, aunque trascendió un video del interior del plantel por cuyos pasillos caminaba el profesor Español. Esto durante una manifestación encabezada por alumnas, quienes exigieron justicia y colocaron pancartas afuera de la institución. Uno de los padres de familia detalló que hace un mes su hija era aparentemente acosada, lo que se reflejó en el cambio de su actitud y posteriormente ocurrió algo en la oficina del profesor, por lo que al día siguiente se denunció a la directora del plantel. Y es que en la manifestación trascendió que no sería el único caso en los casi 30 años de servicio del maestro, quien según testigos se acostumbraba a encerrar a las alumnas para buscar un acercamiento al que suceden mensajes en sus cuadernos con advertencias de que no pasarán su plazo. Donaciones de terrenos a asociaciones, iglesias o instituciones públicas serán revisados por control patrimonial en León ante las posibles irregularidades detectadas recientemente con una asociación. Aunque hubo compra-venta de terrenos en el aerodonado del municipio al Club Rotario Ejecutivo, el municipio no interpondrá ninguna denuncia penal a menos que la Contraloría detecte una grave. José Arturo Sánchez Castellanos, síndico y presidente de la Comisión de Patrimonio, señaló la necesidad de verificar que los terrenos donados son los que se han hecho en la oficina. Si sean usados para lo que se solicita. La Contraloría, a petición de los integrantes de la comisión, ya inició una investigación, pues en 2021 Desarrollo Urbano autorizó la división de ese terrenos. El ayuntamiento votó ayer la reversión de dos áreas al Club Rotario Ejecutivo, luego de que este no cumpliera con la construcción de talleres para capacitación y además vendiera al menos cinco fracciones. Montpell, una de las agrupaciones emblemáticas del género metal y black metal, llegará al Foro del Lago con su Mexican Full Moon Tour el jueves 16 de febrero de 2023. Los boletos ya están a la venta en la página www.cantodeaproducciones.com y tienda Air Tours & Shop en Díaz Mirón, zona centro. Van de un costo desde los 1.900 pesos. Los intérpretes de Alma Mater y Luna también se presentarán en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Toluca, Morelia, San Luis Potosí, Cuernavaca y Ciudad Obregón. Entre las novedades que Montpell presentará en esta gira se encuentra su más reciente disco, lanzado a principios de 2021, y donde el baterista original Miguel Gaspar fue reemplazado por Hugo Ribeiro. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, disfruta tu fin de semana y por supuesto nosotros nos encargamos de mantenerte informado. ¡Gracias!